Hola a todos, hoy os traigo una de las últimas novedades de Anikubic, la Anikubic Photon Mono. Anikubic me ha enviado uno de sus últimos lanzamientos, esta impresora de resina que viene a competir fuertemente con el resto de impresoras de resina low cost del mercado. La impresora viene perfectamente empaquetada y protegida, viene ya montada como suele ser normal en este tipo de impresoras, no tendremos que hacer nada más que colocar la cúpula naranja, la base de impresión y la cubeta. La impresora nos viene con una caja con todos los accesorios y herramientas que nos harán falta para utilizar la máquina, filtros para colar la resina, una mascarilla, cable de corriente, una espátula, unos cuantos guantes, herramientas, otra espátula de plástico y un pen USB con pruebas para imprimir, el manual de instrucciones y el slicer de Anikubic, tanto para Windows como para Mac. Cuando encendemos la impresora nos encontramos con un menú muy sencillo, con el que podremos mover su único eje, hacer home, calibrar, testear el LCD y lanzar impresiones. La base de impresión nos viene lijada y no pintada, lo que mejora la adherencia de la pieza. Además, vemos este sistema de 4 tornillos, en mi opinión mucho más eficaz que el de bola que nos traía la primera fotón, por ejemplo. Para calibrarla, aflojamos estos tornillos para que la base quede libre. Colocamos un papel cubriendo el LCD, hacemos home desde el menú y esperamos a que la impresora se posicione. Si es necesario, subimos o bajamos un poco la base desde el menú. Una vez en su sitio, apretamos los tornillos y guardamos desde el menú la posición. De esta forma tan sencilla, ya tenemos la impresora calibrada. La tecnología de la pantalla mejora en relación a sus predecesoras. Es una pantalla LCD monocolor, la cual permite que la luz LED UV que proviene de debajo de la cubeta de resina llegue con 3 o 4 veces más de intensidad, lo que se traduce en tiempos de exposición por capas mucho menores y por lo tanto, impresiones mucho más rápidas. Esto la convierte en una impresora de resina 3 veces más rápida que una fotón S, por ejemplo. Detrás lleva un sensor de seguridad para pausar la impresión en caso de retirar la cúpula. Está bien que lo lleve, pero personalmente no me gusta, así que es tan fácil como desactivarlo desde el menú. A veces se necesita añadir resina al tanque y tendremos que abrirla, pero no queremos que esto nos pause la impresión. Estas son sus características, ahora vamos a probarla. Usaré esta resina gris que me ha enviado también a Nikubi, la verdad es que me encanta el color. La echamos en el tanque y tapamos con la cúpula. Empiezo imprimiendo el típico test de Nikubi que ya nos viene en el USB. La verdad es que de primeras me ha llamado mucho la atención la velocidad de impresión. En cuanto a calidad de la pieza, qué decir, es la calidad a la que estamos acostumbrados en lo que a impresión de resina se refiere, capas invisibles y acabado superpulido. La densidad de píxeles de la pantalla es más que suficiente, ganamos en tamaño respecto a la Nikubi Photon, pero también en resolución, por lo que la densidad de píxeles y por tanto la calidad de impresión es similar. Además, ganamos unos centímetros en área de impresión. Para limpiar las piezas, como ya visteis en el vídeo de la Photon, utilizo dos tanques con alcohol isopropílico para limpiar el exceso de resina. En el primero lo doy en primer lavado y en el segundo ya termino de limpiar bien la pieza. Además os recomiendo ayudaros con un pulverizador para dejarla lo más limpia posible. Intentad ser pulcros, la impresión en resina se puede convertir en algo muy guarro si no somos organizados y cuidadosos. Cosas como proteger la mesa o tener papel cerca para limpiar son cosas imprescindibles. En cuanto al curado, tenemos varias opciones. Anikubic tiene una estación de limpieza y curado que funciona muy bien, también podemos utilizar cualquier tipo de luz ultravioleta o sencillamente la luz del sol. Cualquier cosa que emita la luz ultravioleta nos terminará de solidificar la pieza. Para preparar las piezas para impresión, Anikubic tiene su propio software llamado Slicer Photon Workshop. La verdad es que funciona bastante bien, pero si estéis acostumbrados a otros programas como Chitubox por ejemplo, seguramente no tarden mucho en dar el soporte a esta impresora. No, 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 no. Como estáis viendo he probado imprimir otros diseños, y la verdad es que la impresora se ha portado genial. Para limpiarla primero vaciamos el tanque, y utilizo este colador que diseñé para la fotón para colar la resina, os dejo el STL en la descripción del vídeo. El resto es limpiar con papel y mucho cuidado el resto de piezas, sobre todo el CEP del fondo del tanque, no utilicéis espátulas ni objetos duros, ni siquiera rasquéis con la uña, es muy delicado y enseguida podréis dejarlo marcado. Si queréis os podéis ayudar con alcohol y un pulverizador para que os sea más fácil. ¡Suscríbete al canal! Sigo con otros diseños para poner la prueba. Quizás el tiempo de exposición es algo justo, y en algunos casos algunos soportes acaban despegándose. La marca recomienda como tiempo de exposición por capa 2 segundos, pero yo he tenido mejores resultados con 2,5 o 3 segundos. Pero vamos, aún así siguen siendo unos tiempos de impresión súper rápidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para terminar me gustaría compararla con la Photon. Es la única impresora de resina que había probado hasta la fecha, pero nos sirve un poco para ver su evolución. Personalmente, creo que Anikubic ha sabido crear un buen producto calidad-precio y os digo por qué. La Photon Mono es una impresora que gana respecto a la Photon en área de impresión y en velocidad, mejorando cosas como la base de impresión y manteniendo otras que ya estaban bien como su sencillo funcionamiento. Además, ha sabido abaratar costes en otras cualidades que, aunque me gustan mucho de la Photon, son cosas que no afectan a lo que de verdad buscamos en una impresora, como es la calidad final de las piezas. Hablo de su material de construcción. La Photon está construida en metal en su totalidad, incluyendo la cubeta de resina, y en la Mono nos encontramos prácticamente todo en plástico. Pero como es algo que no afecta a la calidad de impresión y reduce considerablemente el precio, bienvenido sea. Como conclusión, deciros que es una impresora que me ha encantado y que considero que merece mucho la pena si estás buscando una impresora de resina. Me parece una opción genial, calidad-precio. Así que, si estás interesado, te dejo en la descripción, enlace a su página web y el producto. Y nada más por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Cualquier duda déjamela en los comentarios. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.